Abre que voy Abre que voy Se forma el verde La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se forme el mundo Y por eso Abre que voy Caminando Abre que voy Echando un pie Abre que voy Cuidado con los callos Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Que es bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si vienen los cubanos Abre que voy Se forma el verde Que venga Isaac de Algado A dar ver todo con su sol La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar de León Los Bambam, Willy, Rosario Miguel Enriquez con su salón Y por eso Abre que voy Caminando Abre que voy Echando un pie Abre que voy Cuidado con los callos Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Que es bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si bien los cubanos Abre que voy Se forma el mundo Pon, pon ¿Quién es? Silvio Sisto Con Pepe Baza Camina Pon, pon ¿Quién es? Tenis la clave Y por u y polla Y por cheche Pon, pon ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chapulín Pon, pon ¿Quién es? Iván el Samurái Saca el Sable Pon, pon ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés Pon, pon ¿Quién es? Compay Guido Pon, pon ¿Quién es? Pino Valerio El Flaco Pon, pon ¿Quién es? Pedro Pedrito Pedroso Camina Papá Pon, pon ¿Quién es? Vaya mi gente de Cuba Mi gente de Italia Pon, pon ¿Quién es? Que rico, que rico Sube Pon, pon ¿Quién es? Ven tú caminar Más suave Pon, pon ¿Quién es? Ven tú mami ¿Cómo te gusta? Abre que voy Abre que voy Abre Abre que voy Voy caminando Abre que voy Bailando salsa Abre que voy Con los parceros Camina